Fosati todavía está bastante lejos de igualar lo que hizo Gareca. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y lógicamente muy triste como todos ustedes. Sin embargo, bueno, Fosati lógicamente está muy lejos de igualar a Gareca. Es una obviedad. Gareca tuvo mucho más tiempo para preparar lo que hizo Perú en su mejor momento, clasificando a una Copa del Mundo, clasificando una final. Y creo que sentenciar a Jorge Fosati, por lo visto hasta ahorita, me parece un error fatal. Me parece un error fatal. Todavía ni acaba la Copa América. Porque ¿qué pasaría? Tan solo déjame imaginar cosas, ya sabes el dicho. ¿Qué pasaría si Perú logra ganarle a la campeona del mundo? ¿Qué pasaría hermano? ¿Es un resultado imposible? Claro que no, esto es fútbol. Esto es fútbol. Y yo creo, elijo creer que Jorge Fosati todavía puede intentar recuperar a Perú, el Perú que dejó Gareca, al Perú que construyó Gareca. Pero hoy en día es imposible la comparación. Es ilógico que algunas personas en la actualidad todavía estén intentando comparar a Ricardo Gareca con un técnico que recién ha empezado a dirigir la bicolor. Y una bicolor que venía muy maltratada. Una selección peruana que venía realmente muy mal. Con un proceso totalmente erróneo con Juan Máximo Reynoso. Y creo que Jorge Fosati todavía está a tiempo de reivindicarse, de mejorar lo que él no malogró, de devolverle la esencia, la sonrisa al futbolista peruano. Porque el futbolista peruano se parece bastante al futbolista brasileño. Cuando están bien acá, todo el campo comienza a sonar como una orquesta. Chocolate peruano, toque y pasa. Estamos dominando el encuentro. Y a pesar de haber sido superiores a Canadá, lo perdimos esta noche. Sin embargo, nada que reprochar a ninguno de los jugadores. Entonces, sáquense la camiseta un poquito, por favor, que esto es Perú. Y creo que todos queremos ver a Perú en la siguiente ronda de la Copa América. Jorge Fosati tiene mucho por mejorar, pero elijo creer. Elijo creer. Yo soy tu amigo Sosicrema. Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Lichas.